El Chucky Lozano se está preparando para debutar en su segunda etapa con el PSV Eindhoven después de haber recibido su permiso de trabajo, según el periodista neerlandés Rick Aufrenk. El extremo mexicano ha completado su trámite y está disponible de inmediato para unirse a los entrenamientos del PSV. Es posible que haga su debut el sábado, 16 de septiembre cuando el PSV se enfrente al NEC en la Eredivisie, además, días después viajarán a Londres para enfrentar al Arsenal por la jornada 1 de la Champions el miércoles, 20 de septiembre. El América derrotó 2 a 1 a Tigres en un partido amistoso disputado en Texas, a los 9 minutos Nico Ibáñez puso la primera del partido a favor de Tigres, pero un doblete de Leo Suárez al minuto 70 y al 79 un golazo desde fuera del área al ángulo le dieron la victoria al cuadro azul crema. Finalizando el duelo el técnico de las Águilas habló y expresó dudas acerca de la recuperación de la lesión de Henry Martin para el duelo ante Chivas el próximo 16 de septiembre. Estoy intentando tener la calma, son lesiones que no fueron lesiones simples, no hay que apresurar porque una relación sería la peor noticia que podríamos tener, entonces tener calma, vamos a ver cómo se presenta, que se sienta bien, que no sienta molestia en el gemelo, es un jugador muy importante para nosotros, fue lo que dijo el técnico. Uriel Antuña, en entrevista opinó que algunos jugadores de la Liga MX se ven mejor en el equipo nacional que ciertos futbolistas que juegan en Europa. No sé si perjudique o no, no puedo dar una respuesta en concreto, muchas selecciones siempre han sido una mezcla de europeos y de la Liga MX y a veces se ven mejor los de la Liga MX que los europeos. No digo a alguien en concreto pero todos debemos estar preparados para la oportunidad como el chino que estando en la Liga llegó y anotó un golazo. Cosa que me da mucho gusto, las oportunidades se dan, como cuando me tocó debutar a mí y anoté tres goles, la competencia te hace crecer tanto al futbolista mexicano como europeo. Domingo Blanco, un centrocampista argentino, ha sido fichado por los solos de Tijuana para el Apertura 2023. Blanco llega al equipo procedente de la Primera División de Ucrania, donde jugó para el SK Dnipro 1. Finalizo la jornada 8 de la Liga Expansión y en los resultados que nos dejó Alebrijes derroto 2 a 1 a Mérida, Celaya empato 1 a 1 contra Cimarrones, Correcaminos derroto 1 a 0 al Atlante, Tlaxcala derroto de visita 2 a 1 a Cancún, Tapatío venció 1 a 0 a Zacatecas, Depatitlán venció de visita 2 a 1 Dorados y Morelia venció 2 a 0 a Atlético La Paz. Tras finalizada esta jornada así quedó la tabla de la apertura con la Paz Líder con 16, seguido de Atlante con 16, Morelia con 13 y Cuartos Cimarrones con 12. Pachuca Femenil rindió un homenaje a Jenny Hermoso, la delantera española que se proclamó campeona en la Copa del Mundo Femenina 2023 con la selección de España. El equipo celebró su logro con un pasillo y un tifo en la previa al partido contra Pumas.